¿Cómo están? Espero que muy bien, chicuelas y chicuelos. Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a mi cocina, la Cocina de María. Hoy traigo una gelatina súper rica, les va a encantar, ideal para estas fechas. Es una gelatina de turrón de Gijona, que es de almendra, y la verdad es que está deliciosa. Vámonos a los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra gelatina es una lata de leche evaporada de la marca de su preferencia, tres sobrecitos de grenetina, que son de 7 gramos cada uno, una lata de leche condensada, turrón de Gijona de almendra, que es del suave. Vamos a necesitar 200 gramos. Este es de 300, pero ahorita le voy a quitar. Vamos a necesitar dos tazas de agua y aparte media taza de agua para nuestra grenetina. Y un molde, que tiene que ir perfectamente bien engrasado. Vámonos para la preparación. Lo primero que vamos a hacer es, en nuestra media taza de agua, vamos a agregar nuestra grenetina perfectamente. La vamos a dejar ahí, para que se hidrate. La vamos a mover, que se disuelva perfectamente. Y ahí la vamos a dejar para que se hidrate y se haga como una esponjita. Una vez que está bien disuelta, ahí la dejamos un ratito. En lo que se está hidratando nuestra grenetina, vamos a empezar a hacer el molido de nuestra gelatina. Vamos a agregar al vaso de la licuadora la leche condensada. La leche evaporada. Las dos tazas de agua. Y también, ya tengo aquí los 200 gramos de mi turrón. Este turrón es de almendra. Es delicioso. Se lo vamos a agregar también, como desmoronándolo a nuestra licuadora, porque lo vamos a licuar. Así lo hacemos con todo nuestro turrón. Miren, ya tengo aquí mi grenetina hidratada, pero la tengo ahora que disolver. Entonces, la meto unos segunditos al microondas o a baño María, para que se deshaga. Mientras, voy a ir moliendo en nuestra licuadora los ingredientes. Una vez molida nuestra gelatina, voy a engrasar nuestro molde con este spray. Un poquito. Y con una servilleta, le voy a ir extendiendo el aceite por todas sus paredes. Ahora, voy a agregar mi gelatina en el molde. Y posteriormente, la vamos a tapar y la vamos a dejar en nuestro refrigerador, si es posible, toda la noche. La voy a dejar ahí y nos vemos en un rato para desmoldar. Miren, ya mi gelatina estuvo toda la noche. Ya la saqué del refrigerador y ahorita voy a empezar a despegar de las paredes con mis manos perfectamente bien limpias. Voy a empezar a despegar toda la gelatina para que la pueda voltear. Ya la coloqué en mi base para desmoldarla y vamos a ver cómo queda. Ahí está nuestra gelatina. Vean qué deliciosa se ve. Y ahorita voy a traer un poquito del turrón ya desmoronado para adornarla. Acuérdense que eran 200 gramos y mi barra era de 300. Entonces, me quedó turrón. Lo voy a desmoronar para podérselo agregar a mi gelatina. Aquí tengo un poco de turrón, que ya lo hice así como moronitas. Y ahora se lo voy a agregar a mi gelatina para darle un poquito de adorno. Y así es como queda nuestra gelatina de turrón. La verdad es que se ve deliciosa. Vamos a probar. Pues terminamos esta rica gelatina. Yo creo que nos quedó deliciosa. Y la verdad es que yo ya la quiero probar. Acompáñenme. Mmm. No, hombre, qué deliciosa está esta gelatina de turrón. Mmm. Está exquisita, chicuelas y chicuelos. Sabe a almendra. Está deliciosa. Mmm. Les va a encantar. Y este turrón es de estas fechas. La verdad es que hay que aprovechar que ahorita lo podemos conseguir en el supermercado, en las tiendas de abarrotes. Están estos turrones. Y la verdad es que les va a encantar. Chicuelas y chicuelos, si les gustó esta receta, compártanla. Regálenme un like. Suscríbanse a las personas que no están suscritas. Y, por favor, las personas que están suscritas, bueno, pues les agradezco infinitamente. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.